Tengo una gorra de luna y juego mucho con ella Me borra y tiro pulo y la gorra no se me cae Me cayó en la diagón, la brisa me arranca el caño La gorra no se me cae 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 Me lleva como pistola, disfruta de la enfermedad Me tiran tuquito pulo y la gorra no se me cae 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 Tengo una gorra de luna y juego mucho con ella Me borra y tiro pulo y la gorra no se me cae Me cayó en la diagón, la brisa me arranca el caño Me llevo como pistola, disfruta de la diagón, la brisa me arranca el caño ¡Eh! 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 Allá tampoco se le cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae ¡Au!